de los mejores paparazzis de México, ¿no? Como son Cadri Paparazzi, a quien le doy la bienvenida a mi querido lobo de Cadri Paparazzi, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarnos, qué padre está el programa, y bueno, bien entretenido, muchas gracias, un saludo a toda la gente que está conectada, buen día, buen día. Pues yo ya quiero que te agarres a la gaviota, porque dicen que anda grabando en Argos con Don Epic Meni Barra. Ah, pues hay que darle, sí, ya me habían pasado el tip, nada más que está muy rudo, te voy a contar por qué, te voy a contar por qué, cuando ella llega al set de grabación, sacan a la mayoría de gente y queda solamente un equipo muy restringido, de hecho, de mis contactos que tengo ahí, ya le dije, tómale, aunque sea una fotito, dijo, hermano, de veras, están portándose muy especiales, nunca nos habían hecho esto, hasta los celulares nos están quitando. ¿Cómo crees? Oye, ¿y lleva mucha gente de seguridad ella? Fíjate, no he preguntado eso, no he preguntado, pero los estudios Argos sí es difícil, ¿eh? Sí es difícil, son unas bodegas, como tú puedes saber, son unas, o sea, son estudios, pero son bodegas gigantes y, bueno, pues no hay forma, no hay forma de poderla agarrar ahí, pero, pero pues la vamos a esperar, la vamos a esperar a que termine su llamado y vemos, seguramente va a echarse un restaurancito o algo ahí, una comidita y ahí, ahí seguro Cadri Paparazzi la podremos captar. Claro. Oigan, amigos, pues, como verán, pues aquí está nuestro amigo, el lobo de Cadri Paparazzi, déjenme comentarles, yo a Cadri Paparazzi los conozco hace muchos años porque, los conozco porque he visto sus notas, ellos anteriormente, pues han sacado notas muy importantes, muy interesantes desde hace muchísimos años en TV Notas y en diferentes medios que se han hecho virales, han captado a gente como la, como esta Araceli Arámbula, con, con este cuate, con este, el ex de Alicia Villarreal, ¿cómo se llama? Carmona. Con Arturo Carmona, con Sebastián Rulli, con Luis Miguel. Ajá, a muchísimas, muchísimas gentes han, a gente ha captado a los cuates de Cadri Paparazzi y, y pues hoy me dio muchísimo gusto que viniera, que aceptara la invitación, porque quería saber un poquito más de, de Cadri Paparazzi. ¿Desde cuándo empezaron, lobo? Mira, yo inicié, el lobo inició este proyecto hace dieciséis años, dieciséis años. Yo siempre les he contado, nosotros tenemos un canal para la gente que no nos conoce, un canal aquí en YouTube, que transmitimos lunes, miércoles y viernes a las once de la mañana, totalmente en vivo. Nosotros iniciamos hace dieciséis años, yo trabajé mucho tiempo en el programa que se llama La Oreja. Yo ahí trabajaba de chofer, yo era el chofer, yo era el que llevaba al reportero y al camarógrafo a sus notas. Llegábamos a que, ¿sabes qué? Hay que vente a la casa de Jaime Camil. Ok, yo llegaba, cargaba mi maletita, mis luces, mi tripié, la cámara, llegaba, le ayudaba al camarógrafo a montar el set y hacer una entrevista. Y que vete a tal evento, que te toca cubrir el palenque de aquí, de allá, de acá. Y me empezó a gustar, hermano. Me empezó a gustar muchísimo este trabajo, me empezó a gustar muchísimo. Y bueno, pues empecé, me compré mi primera cámara, me compré mi cámara y cada que podía, pues ahí jugueteando, grababa a los famosos. Un día, un día grabé al hijo de, ay, ay, que hay de Eugenio Derbez, que es el hijo de Victoria Rufo, recuérdame el nombre. Ah, sí, sí, este José, José Eduardo. José Eduardo Derbez, echándose un cigarrito después de una locación que su mamá estaba grabando ahí. Y luego nos hizo viral esa, esa, esa nota. Antes no había redes sociales, pero en todos los programas retomaron, se hizo un relajo. Y desde ahí, en ese tiempo, el productor de La Oreja, que se llama Alexis Núñez y Xavier, su mano derecha, pues me dijeron, ¿sabes qué, hermano? Te vamos a prestar una camarita y pues de aquí en adelante lo que captes, pues me lo traes. Y no, bueno, pues de ahí se desencadenó una serie de paparazzis, agarré a Luis Miguel, a Michelle Salas. Siete, una vez agarré a Michelle Salas, esa anécdota está muy buena. Yo agarro a Michelle Salas en Polanco, yo voy, yo acabo de una guardia de La Oreja y veo que Michelle Salas está, su carro está estacionado en Polanco, pero no sé dónde, no sé dónde está ella. Voy, no le digo nada al camarógrafo, no le digo nada al reportero y voy y los dejo a Televisa. Y ahí me cortaron, ya no, ya se acabó todo, es todo por hoy. Entonces, me regreso, hermano, me paro atrás del carro de Michelle Salas, era cuando vivía con la mamá, era cuando decían que era hija de Luis Miguel, etcétera, 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 pero no había nada confirmado. En ese entonces me paro atrás del carro y ahí me quedo, ahí me quedo, 11 de la noche, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, hermano. Llega, pasadita de copas, que tendría, 17 años, 16, 17 años, pasadita de copas, se sube a su carro, trae un Volvo bonito, como a dos cuadras la detiene la policía. Y se baja, hermano, yo con cámara solo, a las cinco y media de la mañana, no había nadie alrededor más que puros policías, yo todo tembloroso, saco mi cámara, la empiezo a grabar y dice, le dice el policía, le dice ella, ¿sí sabes quién soy? Soy la hija del sol. Y todo eso captado, todo eso captado con mi cámara. Yo me acuerdo perfectamente. Y se quita, le quita la gorra, le quita la gorra a un policía y se la pone y se toma una foto con ellos. Estas fotografías, antes había una agencia que se llamaba AMC, Armando Mota, fue muy conocida. Mota, era el top de los paparazzis en ese momento. Mota era el que agarraba a Luis Miguel, era un fregonzazo, ¿no? Bueno, lo es, porque todavía sigue trabajando. Y le vendía a él esas imágenes. Y de ahí, bueno, pues de ahí fue en ascenso, en ascenso, en ascenso, me contrataron en Nueva, en TV Notas, TV y Novelas, El Gordo y la Flaca, Hola, ¿Quién?, Caras. Bueno, todos los programas de Estados Unidos, todos los programas de Estados Unidos, los paparazzis de México, eran de nosotros, de Cadre y paparazzi. Sí, yo recuerdo perfectamente a Cadre y paparazzi, lo que siempre sacaban. Sacabas muchas cosas también. Me acuerdo muchísimo de estas, del potrillo. Ah, sí, eso es cuando iniciamos el canal. Fíjate, ese fue nuestro segundo video del canal, de hace como, ¿qué tendrá? Como 10 años. Ah, pero sí sabemos nuestro canal hace como 10 años. Pero, pues nos volvimos a, nos volvió a coquetear la revista, nos volvió a coquetear los programas, y nos empezaron a comprar otra vez material, y abandonamos el canal. Y ahorita lo estamos retomando. Pero en aquella ocasión, agarramos al potrillo, él sale de un evento en el hipódromo de las Américas, yo sabía dónde se hospedaba, seguimos al potrillo, pongo a mi reportero, no sé si conozcas a Miguel Ángel Pérez Merchan. Sí, cómo no. Él era mi reportero en ese entonces, le doy el cue, le digo, hermano, cuando yo te diga 3, 2, sacas micrófono, el camarógrafo que ejecute. Yo agarro, veo cómo se va bajando de la camioneta, le digo, vas 3, 2, ya te va a aparecer, le aparece en el lobby del Camino Real, sacan la cámara, empiezan a grabar, y se sale de control todo, mi querido Alberto. Todo, todo, todo. Se pone muy mal Alejandro Fernández, apaga la cámara, apaga la cámara, los manotean, nos rompe la cámara. Pues ya, se acabó todo, nos vamos al carro, se suben al carro, y estando en el carro, que nos abren la puerta trasera. ¿Quién crees que era? El potrillo. El potrillo. Se sube, se sienta al lado mío, y me dice, ¿qué chingados estás haciendo? Yo vengo a cantar, no me jodas la vida, no me chingues la vida. Sí, sí, sí. Dame ese material. No, pero es que, espérame, dame ese material. Lo que él no sabía, bueno, pues que somos paparazzis, y que nosotros siempre tenemos que tener la cámara prendida. Claro. Y el carro rodeado de escoltas, no revisaron la cámara, la verdad es que sacamos la tarjeta a tiempo, nos dio una entrevista, nos dio una entrevista, y bueno, pues hizo un relajo, y la verdad es que sí venía, pues como siempre lo hemos agarrado, pasadito de copas. Fíjate, Lobo, te iba a decir que yo hace muchos años, cuando iniciaba ya en los espectáculos, porque yo empecé en deportes, y luego empiezo en espectáculos, y a mí me jala su agencia Jorge Carvajal, que tenía en su tiempo, y a Dalio. Ya acababa de fallecer a Dalio, y Jorge se queda ahí en la agencia, y yo me iba de paparazzi, me iba mucho a Perisur, me iba con una camarita así pequeñita, y iba con un paquetito así, como un estuchito, que le ponía en un hoyito, así como esta mañana, para que pasara así la cámara, y yo ya andaba yo con mi cámara así, todo el tiempo, y ya veía cualquier cosa, pues ya empezaba a grabar. En Perisur acostumbraban mucho ir a los artistas, y siempre llegar a los paparazzis, y así. Perisur dejó de ser el lugar favorito de los paparazzis, porque Cadri Paparazzi se adueñó de ese lugar, y bueno, en el cine, en los restaurantes, en las tiendas, teníamos contactos, entonces, pues, más tardaban en llegar en que nos avisaban, y pues Cadri Paparazzi estaba ahí, y dejaron de ir por eso. Hoy día, el lugar favorito de los famosos es Plaza Arts. Ah, sí, ¿verdad? Ahorita está muy famosa esa plaza. Oye, y ahí tienen muchísimas cosas, para que vayan a su canal de YouTube, sacan unas cosas tremendas, como una de las que yo me acuerdo muchísimo, luego, esto que sacaron de la persona que era el director de TV en otras, ¿no? Que eso fue una cosa bastante fuerte. Fíjate, ahí es cuando yo, mira, yo la otra vez hice un comentario, yo hice un comentario, y no lo hice en modo despectivo. O sea, yo no tengo por qué mentir. Yo digo que a mí, Jorge Carvajal, es el, hoy día y hoy por hoy, es el número uno en el YouTube. Yo, 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 eso es lo que piensa el hombre. Y dije que yo no lo conocía, porque yo no, pues nunca lo conocí, o sea, fuera, antes de eso, pues no lo conocía. O sea, ¿para qué decir mentiras? No lo conocía. ¿Sabes dónde yo conocía a Jorge Carvajal? ¿En dónde? Cuando yo sacé este video. Yo saco este video en mi canal de YouTube, y Jorge Carvajal tenía muy poco de haber comenzado también su, su video. O sea, yo su canal, yo inicié antes que él. Usted, no sé si tú estabas con él, la verdad. Sí, de hecho, yo recuerdo muchísimo cuando tú mencionaste esta, esta, bueno, que mencionamos esta nota, porque fue, si mal no recuerdo, fue en el dos mil diecisiete. Ok. Cuando nosotros, yo estaba con Jorge cuando platicamos de esta nota de, del directivo de, de TV Notas. Y de hecho, hasta estuvimos platicando de que anteriormente, pues, estuvo Matilde Obregón y todo ese rollo. Me acuerdo perfecto. Por eso es que yo me, me, me acordé mucho de ustedes. Fíjate, yo me acuerdo mucho de ese, de ese momento, porque éramos nuevos, totalmente nuevos en YouTube. Y yo veo que Jorge Carvajal se conecta y empieza a hablar bien de nosotros. Pero maravillas, así de, si Cadre Paparazzi lo dice, es porque es realidad. Si Cadre Paparazzi dice que es negro, es negro. Estos chavos vienen bien fuertes, traen buenas cosas, y nos, bueno, nos, nos súper, súper, mega recomendó en ese entonces. Sí. Y fue cuando pasó nuestro video. Habló de todo lo que pasó, de esas pacas de dinero que se le daban a, a Paquito Recortes, que decía que era su tandarola. Sí, sí, sí. Él, voy a revivir un poquito el tema. Fíjate que nosotros trabajábamos, nunca hemos tenido un jefe en 16 años, nunca hemos tenido un jefe. Nosotros siempre somos, que tomamos una foto y al, ahora sí que al mejor postor es a quien le vendemos. Claro. Si TV Notas, yo le ofrezco una foto de Carlos Alberto dándose un beso con Juanito Pérez y TV Notas me da 10 pesos y volteo y TV y Novelas me da 20, pues se la dejo a TV y Novelas. Y así. Entonces, en ese tiempo, TV Notas era, Cadre era su proveedor número uno de TV Notas. Habíamos agarrado a Carlos Lórez de Mola con Laura allí. Habíamos agarrado a Ninel Conde con Giovanni Medina cuando no querían que los agarrara. Habíamos agarrado, te puedo decir, infinidad de paparazzis. Belinda con Giovanni Dos Santos. O sea, infinidad. Oye, Lobo. Ay, perdón, perdón. Oye, Lobo, dime, por favor. Un día conocí a un chavo que a mí me dijo que supuestamente, yo no sé, ya ves que lobos son muchos que son bien colgados, que según él es el que iba también con el Loret de Mola, que según también Loret de Mola que tuvo sus quereres con este cuate. Yo no sé si fue cierto o no. A ver, 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 otra, otra vez. Tú, tú conociste un chavo que. Sí, ajá, que dijo que él también fue a las cabañas con este cuate, con Loret de Mola. Ah, caray. Pues eso yo dije, no, no habrá sido el mismo día. O a lo mejor hicieron así como una cosilla, así como que ella entró y pues estaba el otro chavo ahí. No sé si hicieron un pacto, pero ese cuate a mí me lo dijo. Pero perdí el pacto. No, no, no. O sea, yo traigo tiempo siguiendo a Carlos Loret. En aquel tiempo seguía mucho a Carlos Loret. Tenía un contactazo de primera mano y yo te puedo asegurar y te puedo firmar que a Carlos Loret le encantan las mujeres. Le encantan las mujeres. ¿Ese era choro esta? Se me hace que te chamaquearon un poquito ahí. Ah, es que maldito. Y mira, yo ya me quemando. Y adentro de esa cabaña. No la sacamos porque pues ya es poco ético, pero tenemos imágenes dentro de esa cabaña. Guau. Oye, y que por cierto, ¿eso fue lo que causó la salida a Laura allí? Sí, no, de ahí se vino fuertísimo en el programa Tercer Grado, donde están periodistas así de gran talla, de gran renombre. Salieron a defenderlo, salieron a decir que esas fotos, que salieron a decir que la prensa carroñera, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros solamente captamos lo que vimos en ese momento y bueno, pues ya, lo demás es historia, mi querido Carlos. No, pues han tenido un montón de exclusivas, ¿eh? Muchísimas. Oigan, ellos tienen su canal de YouTube para los personales que muchos obviamente lo conocen y van a tu canal porque te he visto que tienes muchísima información, sobre todo últimamente, que ha causado muchísimo revuelo con Daniel Bisoño, Lobo. Está tremendo lo de Bisoño. Fíjate que lo de Daniel Bisoño nos ha ayudado a que la credibilidad, porque bueno, si bien es cierto, yo te puedo decir que mi credibilidad está al 200 con las revistas y con los medios. Yo le puedo vender unas fotos a TV Notas y lo que yo le diga me lo van a creer porque saben que siempre he sido, pues, leal. Que nunca me he inventado una nota. Pero la gente de YouTube, pues, no me conoce. Entonces, pues, tengo que ganar esa fama, ¿me explicó? Tendría que ganar esa fama. Por supuesto. Y esta nota de Daniel Bisoño nos vino a reafirmar. Nosotros, desde el día uno que ingresó, nosotros colaborábamos para Chisme No Like. Y desde el día uno que ingresó, nosotros le dimos información. Luego abrimos nuestro canal y seguimos ese hilo de información en nuestro canal. Y todo lo que se dijo fue real. Que estaba en terapia intensiva, mientras Pati Chapoy decía que fue unos estudios de rutina. Que estaba de vacaciones y yo dije que no es cierto. Que no era nada grave y yo dije que traía la cavidad entre los pulmones y la cavidad torácica. Traía mucho líquido. Teníamos todo de primera mano. Todo, 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 todo. Y lo fuimos desmenuzando. Y había gente que decía que estábamos mintiendo. Había gente que nos creía. Hoy que Daniel sale y habla la verdad y dice punto por punto. Solamente nos confirmó todo lo que veníamos diciendo. Y en los comentarios se volcaron a decirnos realmente ustedes dicen la verdad. Qué padre. Se acaban de ganar nuestra confianza. Y eso para nosotros vale más que mil donativos de los que nos puedan hacer. De verdad. Definitivamente esto de Daniel Bisoño. Yo desde un principio que lo empecé a ver. Me llamaba la atención y se me hacía extraño. Bueno, sobre todo cuando sale eso de que tenía el problema de las varices esofágicas. Y yo tengo un gran amigo. Uno de mis mejores amigos es gastroenterólogo. Y me dijo cuando una persona tiene problemas de varices esofágicas es porque trae un problema de hígado. Y esto es esto es a consecuencia de una cirrosis y que la cirrosis era por hepatitis B, hepatitis C, transposición sanguínea o por este o por beber. Entonces yo como que medio fui descartando cosas, pero yo obviamente al ver que sacaban estas notas ustedes, dije este cuate pues entonces si está enfermo, si está mal. Y hace mucho tiempo yo también comenté porque entrevisté al mismo médico, al amigo el doctor Luis Enrique Hidalgo. Ok. Y me dijo si este señor para que él pueda vivir necesita un trasplante y ahora lo confirman. Y ustedes lo habían dicho desde hace tiempo. Fíjate que lo habíamos dicho, pero te voy a decir algo. La señora Patti Chapoy es un monstruo, un monstruo en esta industria. Sabe hacer sus jugadas. Ella es la clásica que tú sientes tener el partido ganado jugando pócar o jugando ajedrez. Y la señora con un movimiento te deja helado. Nosotros tres veces nos ha tirado nuestra nota. ¿A qué me refiero cuando te digo que nos tira nuestra nota? Nosotros decir, ella sale y dice que fue a unos estudios de rutina. Eso sale el viernes. Pues yo salgo el lunes y digo, no es cierto, Daniel Bisoño está internado. Y no solo está internado, está en terapia intensiva. El martes la señora sale y dice, Daniel Bisoño está en terapia intensiva, pero está estable. Y toda la gente se volcó, pues, a la nota de ella. A nosotros somos un medio pequeño que estamos trabajando y quedamos rezagados. Y tú ves los titulares de todos los periódicos, de todos los medios de internet y se volcaron a Patti Chapoy. Sí, claro, dijeron, Patti Chapoy confirma de que Daniel Bisoño está en terapia intensiva, por supuesto. Luego, lo agarramos saliendo del hospital y por ética dijimos, no lo vamos a atacar tal cual. O sea, lo tengo de frente, así viniendo hacia mí con mi cámara de frente y se veía muy, muy, muy mal. Traía los labios como si hubiera comido un polvorón y no se hubiera limpiado, así blancos totalmente. Traía unos huecos en los ojos, así, unos hoyos literal, demacrado, mal. Pero mal es mal. Nunca había visto antes a Daniel así. Y dijimos el equipo y yo, ¿sabes qué? Esto no va. No va, se nos va a ir encima de la gente, aparte. No, ¿quién quiere ver a Daniel así? Y no lo sacamos. Siempre sacamos tomas cuidadas de espalda cuando lo ayudan a bajar en su casa y hasta ahí. Cuando nosotros estamos haciendo la transmisión en vivo, acaba de salir Daniel Bisoño, a los dos minutos Pati Chapoy sube un tuit y nos dice, Daniel Bisoño ya está en casa, yo lo confirmo. Se vuelcan todos los medios a Pati Chapoy y Kadri Paparazzi queda ahí a un lado. Y lo mismo pasó esta vez. Dijimos que necesitaba un trasplante, dijimos que estaba, que ya lo habían conseguido, que ya estaba nada de hacerlo, que estaba en estudios. Nosotros lo agarramos el día miércoles yendo al hospital. Pati Chapoy lo manda a llamar. Acaba mi programa. A los cinco minutos de que acaba mi programa, ella anuncia, mañana Daniel Bisoño estará aquí en el programa. Y mis fuentes me dicen que nos monitorean, que ven lo que dijimos y que están tan sorprendidos de que tenemos la verdad, que no le quedó más que traer a Daniel Bisoño al programa y pues confirmar lo que nosotros ya habíamos dicho. Y otra vez, Kadri Paparazzi queda hasta abajo y Pati Chapoy acá arriba. Es un monstruo, es un monstruo, hermana, hermano. Sí, claro, por supuesto. La señora sí tiene mucho callo, pues cuántos años de experiencia lleva. Totalmente. Obviamente, si ella niega una nota que ustedes ya sacaron, pues a ratito ya va a perder la credibilidad. Entonces lo que hace es darle vuelta a la nota para que la gente se fije más en ella que en el otro medio que la sacó por primera vez. Exactamente. Y es ahí lo que decimos. Lo gratificante para nosotros es que no nos desmintieron un solo renglón de lo que se ha dicho. Y vamos más allá. Su hermano Daniel, su hermano Alejandro, nos dio la única entrevista que ha dado, se la dio a Kadri Paparazzi. Y apenas lo volvimos a agarrar a Antier y lo confirmó y lo dijo. Yo solamente le doy entrevistas a los medios que no mienten. Y dijo algo bien fuerte. Ojo, dijo algo bien fuerte. Que tiene, nos dijo los nombres, pero no los voy a decir. Sí. Tienen demandado a tres medios. Uno de ellos le achacan que fue la causante de que se pusiera grave de salud la mamá de Bisoño por las notas falsas que decían. Oye, que por cierto, yo he escuchado y también lo escuché con el canal de los monjes que decían que supuestamente estaban culpando a Seriani. De que él probablemente es el que hizo que su mamá se empece a enfermar. No sé si sea cierto eso. Por ahí va la cosa, hermano. Por ahí va la cosa, ya tienen la demanda, ya está lista. No solamente es de ellos, es de un grupo nutrido, nutrido de gente que les van a pegar. Y bueno, pues esperemos tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Uf, está fuerte. Oye, hace poquito sacaste a los hijos de Juan Gabriel bien chupirules, ¿no? Y echándose hasta peleándose y todo ese rollo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal con esa nota? Estuvo buenísima. Estuvo buenísima porque pues fue de menos a más. Yo llegué a un Sanborn donde los vi, pues sí, alegres, sí, ya jugueteando, sí, pegándose, pero jugando, ¿no? O sea, en puntos de borracho. Se acabó la fiesta ahí y les dijeron que ya no más, que no les podían vender más alcohol. Y se van y empiezan a caminar en la plaza y en la plaza van molestando a la gente. Hay a los que venden ahí en las islas que están en Santa Fe, pues le decían, ¿no? Que se acercaban y cotorreaban y bromeaban a las vendedoras y las vendedoras pues se sacaban de onda. Porque es muy raro, es muy raro ver a una persona borracha en un centro comercial, ¿estás de acuerdo? Claro. Ah, bueno, pues ellos iban borrachos, de tanto así que en un momento molestan a una de seguridad. Y bueno, pues se ve que la chica se incómoda y se aleja de ellos y hasta ahí se van a meter a la cantina del Palacio de Hierro. Llegan a la cantina del Palacio de Hierro, les empiezan a servir unos chupirules, se ponen un tensa la cosa, de repente empiezo a ver movimiento, me acerco. Ah, bueno, pues Alberto, Alberto Junior, ya había ido al baño y había hecho de las suyas. Yo creo que estaba, yo creo que iba a hornear un pastel, mi querido Alberto, porque traía la nariz llena de harina. Y pues lo cacharon, lo cacharon y pues los de seguridad luego, luego monitorearon, llegaron, lo agarraron, le dijeron que por favor se retirara. El otro hermano sale caminando del lugar, como que la Virgen le hablaba, se sigue, lo alcanza, le dicen, oye, ¿quién va a pagar la cuenta? Se regresa, apagan la cuenta y mientras están ahí se hacen de palabras y se empiezan a agarrar a golpes. Eso de los golpes ya no lo pude tener porque ya estaban rodeados de policías, pero se agarraron a golpes, literal se agarraron a golpes. No, yo vi la tercera parte que pones, cuando este cuate Alberto Junior se va por un cartón de chelas, estaba tan perdido que se le olvidaba el cartón y se volvió a regresar por él, porque andaba hasta atrás. Y fíjate, cuando, perdóname, cuando lo puedo lograr entrevistar y preguntarle que por qué lo sacaron de la cantina, él me contestó, solamente se enfocó a decir eso, yo no quemé el NOA NOA, me llamó mucho la atención, de verdad me llama mucho la atención. Yo no sé la historia del NOA NOA, no sé cómo se quemó, cuál fue la situación, pero dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Yo le pregunté otra cosa totalmente diferente, yo le dije, oye, ¿por qué te sacaron ahorita de la cantina? Te estabas metiendo cosas por donde no, y lo único que cuando sabes, yo no quemé el NOA NOA, yo no quemé el NOA NOA, no sé por qué diría eso. Fíjate que te voy a platicar algo, yo conocí al señor David Bencomo, papá, el dueño del NOA NOA, muere el señor David y queda su hijo, David Bencomo, que falleció con la pandemia, un señor muy agradable, muy buena onda. Y sí, efectivamente, cuando queman el NOA NOA, que supuestamente había sido por gente, ya sabes, que empezó a haber un tipo de personas bastante tremendas allá. Y entonces, a este chavo Alberto Jr., bueno, ya es un señor, ya tiene 50 y tantos años, a este cuate siempre lo han relacionado con ese tipo de personas. Entonces, yo creo que en algún momento él supo qué es lo que pasó realmente con el NOA NOA, y por eso, entre su locura, el que andaba ya bien, este, cocolizo, y andaba bien chupirul y todo, pues yo creo que por eso es que ha de haber dicho eso. Yo creo que sí, porque se le fue la onda y repitió cinco o seis veces lo mismo. Se puso bien loco, se puso bien loco y todo eso. Oye, 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 Lobo, y el día de ayer me sorprendiste, bueno, ya cambiando de tema, me sorprendiste muchísimo porque sacaste una nota muy interesante. Vayan a su canal porque ahí él platica con lujo de detalles qué es lo que pasó en la producción de hoy. Galilea Montijo, tremendo agarrón con la, con esta chica, ¿cómo? Esta, Andrés Calona. ¿Qué pasó ahí? Es la sobrina, es la sobrina de la productora. De la productora. Ajá, hija de Banda Rodríguez, que en paz descanse. Oye, antes de que te cuente esto, yo te voy a preguntar, ¿qué tal viste mi nota de que ya debe leer los conductores que van a estar en Sal del Sol? No, yo ni me la supe. ¿Qué tal que dije que iba a estar, ah, ya se me fueron los nombres, está Ingrid Coronado, está, este, ay, 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 ay. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, pero fuimos los primeros en soltarla, los primeros en decir de aquella punta que sucedió y que volaron cabezas de algunos. Y, bueno, o sea, se ha hecho una revolución, se han sacado ahí. Bueno, pero te voy a decir una cosa, Lobo, también para que sepan la gente. Yo no sé cómo está el rollo, yo soy muy apartado de esto. Luego ni me entero, yo ando en mi producción que es diferente. Miren, aquí estoy precisamente en el estudio de Gustavo y todo. Pero el día de hoy empezaron a decir que supuestamente habían corrido a Gustavo de Sal del Sol, que por Ingrid Coronado. Déjenme decirles una cosa. A mí me consta que él desde hace tiempo decía, es que yo creo que ya me voy a ir porque no me da tiempo. Aparte, él vive muy lejos y tiene que llegar muy temprano aquí. Últimamente que he estado yo con él en la producción, en los programas, en la noche, luego está muy cansado. Digo, Gust, ya no hagas programa porque él es muy entrado en el trabajo y se obsesiona mucho con su trabajo. Eso para mí es mentira. No sé, pero... Mira, hay mucha gente que no lo quiere. Yo lo entrevisté en mi programa y bueno, vaya que nos dio declaraciones, ¿no? Vaya que se soltó diciendo una serie de cosas. Y bueno, la cual se lo agradezco. Yo nunca lo voy a negar. Él para mí es un hermano. Es uno de mis... Yo en el medio tengo muy pocos amigos y él es uno de mis amigos, ¿no? Y cuando he platicado con él, bueno, yo sé, yo sé, hay mucha gente que no lo quiere. Y hay gente que se burla, ¿no? Se burla de este nuevo nombramiento que le dieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso es totalmente ajeno a lo que yo me pueda llevar con él. Yo tengo mis informantes y pues hasta tú ese día te sorprendiste cuando te dije, oye, hermano, ahorita está sacando una nota, está en curso y se está llevando ahorita a cabo una junta donde van a volar cabezas. Y yo ni sabía. Y ni tú sabías, vaya. Bueno, pero a ver, te cuento, te cuento. Galilea Montijo y Andrés Caló. Están en una sección que es algo así de un licenciado que te dice cómo sacar la visa. Esto fue el día de... Hoy es jueves. Miércoles, el martes. Está la sección y en la sección algo no le gusta a Galilea. A Andrés Caló le dice, como que le hace burla de que, pues, a ella no le gusta mantener novios. Y con el tema que trae Galilea ahorita de que mantiene al novio, que lo dicen, que mantiene al novio, se enoja y terminando el programa, se agarran en los camerinos, hermano, y se meten... ¿Pero a trancasos? A trancasos, a trancasos. Ay, no, no lo puedo creer. Se agarran en el camerino, se encerraron en el camerino de Galilea Montijo, y ya sabrás lo que pasó. Tengo el video, tengo el video, mi querido Carlos, pero esos videos, solamente, solamente los puedo mostrar. Pues, en caso de que digan que no, en caso de que me quieran demandar, pues, ahí está mi prueba, ¿no? Ahí está mi prueba. Pero antes no lo puedo mostrar porque, pues, estoy dentro de una propiedad privada, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y aparte de que expongo, pues, expongo de manera potencial a mi contacto. Pero se dieron, se dieron duro. La que llegó a separarlos fue la tía, Andrea Rodríguez. Entonces, cabe mencionar que Galilea Montijo es de la gente, tú que haces televisión, le dicen, oye, hoy va a venir, no sé, un especialista que explica de perros. Y ya dice, ay, no, qué hueva, yo, lo de los perros, yo no salgo. Y le vale que le diga a la jefa que, no, yo no voy. Oye, vas a estar con el tarotista interactuando. Yo tampoco. Oye, que, menos. Y le vale, y le vale, y le vale, le vale. Oye, que es medio prepotente y como que no sigue las órdenes de la producción, Galilea. Es muy, muy, muy prepotente, muy prepotente. El lunes llegó a reclamarle porque ella quería ir al evento este de Coachella. Y la productora decidió llevar a la sobrina, la cual cubrió el evento, estuvo en el evento y, bueno, pues, estuvo, estuvo, estuvo ahí cubriéndolo. El lunes que llega, Galilea se enoja y desde ahí empezaron los roces. Pero hubo tiro, hubo tiro. Oye, pero ya tanto así de estarse peleando ahí en la, en la producción. Bueno, y también déjame decirte, cuando en un trabajo hay un pleito, o golpes y todo eso, es despido inmediato. Tú crees, yo te pregunto, Carlitos, ¿tú crees que despedirían a Galilea Montijo? No, por supuesto que no. Vende, vende y vende. Por supuesto que no. Oye, pero fíjense, les voy a decir una cosa. Si está diciendo esto el lobo de Cadri paparazzi, es porque es cierto. Entonces dice, si en algún momento me quieren demandar, ahí están las pruebitas, ¿no? Papelito y videíto habla, ¿a poco no, mi lobo? En todo tenemos pruebas y eso es algo que, este es nuestro sello de Cadri paparazzi. Nosotros lo que tenemos, a diferencia de muchos, a lo mejor yo no tengo la facilidad de palabra, porque soy honesto y también sé quién soy. A lo mejor no tengo esa chispa. A lo mejor no soy galán como Carlos Alberto. A lo mejor no tengo ese carisma. Lo único que hace diferente de nuestro programa a los demás es que nosotros vamos a generar la nota. Nosotros estamos cuando está ocurriendo la nota. Cuando está generándose, el paparazzi está grabando. Y eso es lo que tenemos al público. Y yo déjame decirte que yo te les agradezco muchísimo, porque a raíz del trabajo que hacen ustedes como paparazzi, ya sea Cadri paparazzi o sea quien sea, pues nosotros también tenemos con qué informar a la gente. O sea, les agradecemos mucho a los paparazzis. Por eso yo estuve mucho en desacuerdo con lo que le pasó a ese muchacho que lo golpeó Livia Brito y el novio de Livia Brito o exnovio, porque eso no puede ser. O sea, es muy mala onda. A mí me tocó una cosa muy chistosa, Lobo, con Juan Gabriel. Estábamos en un restaurante hace muchos años en Los Ángeles. Ahí en Los Ángeles regularmente, pues tú sabes que los meseros, los garroteros o cualquier persona tiene contacto con los paparazzis. Yo creo que le pasan la tarjeta en ese tiempo y le dicen, cuando venga un famoso me hablas. Ahí le hablan que llegamos con Juan Gabriel. A él lo grabaron. Íbamos saliendo de este restaurante, chino precisamente, y cuando salimos vemos que un señor estaba así fotografiando con una cámara así, así tomándole fotos, ¿no? Le dijo, venga, mi hijo. Dice, ¿cuánto usted cobra por tomarme unas fotografías? Dice, no, pues tanto. Dice, a ver, yo le voy a dar lo doble, pero deme lo que tú usted trae. Ah, Javier. Porque eso no está bien, que haga eso. No está bien porque, pues si uno sale así, mejor váyame a tomar unas fotos a mi show. No me las tome así porque ni siquiera poso y vea con qué fachas estoy. Así le dijo. Y no me acuerdo cuánto le habrá dado en ese tiempo, pero sí le dio, de acuerdo a lo que decía el muchacho, Juan Gabriel le pagó lo doble. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? En el pedir está el dar. Sí, claro. Este cuate le dijo, no, señor, muchas gracias. Quiere que le deje la cámara. No, imagínate cuánto le habrá dado para que le deje la cámara. No, deme nada más lo que trae usted o borre eso. Eso fue todo. Y así. Y Livia Brito, con alevosí y ventaja, con el otro infeliz, cómo le pegaron al muchacho. Qué mala onda. Yo te voy a decir algo, Carlos. Dígate, yo conozco a Livia Brito y sé quién es Livia Brito. Es prepotente, es payasona. Sí, sí, sí es pesada. ¿Para qué decirlo? Claro. Pero, ¿qué crees? Que yo siento que el que le llenó la cabeza de cosas fue el novio. El novio salió un patancito. Ah, sí. Fíjate, yo te voy a contar aquí una exclusiva buenísima. Fíjate, ahí te va. Échale. Yo al novio, yo hago mucho esto. Yo me infiltro en la gente. Por medio de Instagram, de X, de... Me infiltro en la gente. Cuando ven, ya estoy ahí con ellos, ¿no? Ni se enteran que es el lobo. Bueno, pues yo me hago cuate del novio de Livia Brito. Y un buen día me dice, oye, hermanito, ¿no te interesan unas llantas? Ah, caray. Sí, sí me interesan. ¿De qué camioneta es? No, pues de una Jeep. Ah, mira, qué casualidad. Yo también tengo una Jeep. Mi Jeep es una Sahara 2000. Le dije las características de su camioneta de Livia Brito. Y cayó y me vendió unas llantas que después me enteré que le dijo a Livia Brito que ya no servían sus llantas y sus llantas estaban nuevas. Y me vendió unas llantas que costaban 30 mil pesos en 5 mil pesos. Yo con la intención de grabarlo y tomarle fotos. Y después se vino una serie de cosas más fuertes. Me vendía la ropa que le regalaba. Nunca le compré nada. Nunca le compré nada. Me vendía sus cadenas. Tengo audios donde me habla y me dice, oye, tengo el iPhone tal, pero ¿no le sirve el Face ID? Pues no, hermano, no le sirve porque debe funcionar con la cara de Livia Brito. No me chinguen. Ay, qué desgraciado. Le volaba las cosas, hermano. Le volaba las cosas. Guau. Yo creo que ya se agarró la onda y por eso es que lo dejó. Seguramente. Por esas cosas. Yo sé que una vez una nota, algo así, no como la que estoy contando tal cual. Sí. Por eso lo mandó a volar. Por eso lo mandó a volar porque se dio cuenta. Yo tengo los audios, tengo fotos, tengo videos, tengo todas las pruebas de lo que te estoy diciendo. Guau. Fíjate, esta Livia Brito, me parecía como extraño porque yo conozco a su papá, a Orlando Brito, este actor cubano. Y de hecho, no sé si tú te acuerdas que el papá de ella tenía un restaurante ahí en Insurgentes, que era una fonda cubana. ¿Te acuerdas de ese edificio que le dicen en el edificio de Canadá? Sí, sí, sí. Hace muchos años, que está ahí en la Colonia Roma, sobre Insurgentes. Bueno, ahí abajo, el papá de esta Livia Brito tenía su restaurante, era una fonda cubana, muy rica la comida. El señor Orlando Brito siempre iba y atendía a las personas y era súper sencillo. Y apenas iniciaba ella, es más, todavía ni siquiera había salido en la de muchacha italiana, o creo que apenas empezaba. Ok. Y era súper bueno, ¿dónde ese señor Orlando Brito? Nada que ver con esta Livia, se le subió mucho. Y ahora que tú estás diciendo, pues este cuate tal le metió muchas cosas en la cabeza. Sí, no, gacho, gacho. Y ese fue el que provocó toda esa golpiza, mi amigo Ernesto Cepeda. Sí, qué barbaridad. Oigan, este, mi querido Lobo, me dio mucho gusto platicar contigo el día de hoy. Quiero invitarlos a las personas que no conocen, que vayan a Cadre y Paparazzi. Miren, bueno, tienen más, tienen lo doble de suscriptores o más de lo doble que yo. Pero me encanta, me encanta este canal, Cadre y Paparazzi, porque tienen cosas muy interesantes. Ya escucharon un poco de la historia del Lobo, de los cuates de Cadre, porque son muy profesionales. Si ellos dicen una cosa es porque tienen los pelos de la burra en la mano, porque tienen las pruebas. Entonces no crean que, nada más porque ya cualquier hijo de vecino empezó a contar un chisme de vecindad, ya le va a tener credibilidad. No, ellos presentan pruebas, ¿sí? Y aparte no están nada más aplastados en su casa contando chismes. No, ellos van a buscar la nota, van a generar la nota, que eso es lo importante, mi querido Lobo. Hermano, qué, 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 qué padres palabras. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un súper honor estar contigo. Quiero que sepas que somos fans tuyos. Nosotros te veíamos desde antes y siempre nos gusta, nos gusta tu chispa, tu forma de contar las cosas. Le decía, le decía al Chacal, Chacal, yo quiero ser como él. ¿En qué aspecto? ¿En qué hablas muy pausado? ¿En qué cuentas el chisme rico? No, yo soy todo así, alebrestado, te quiero contar todo de un jalón y... Oh, pues te emocionas con tu chamba, mano. Exacto. Por eso. No, pues a todo, a todo. Oye, un día invítame a hacer un paparazzi. Yo quiero conocer un día cómo es el hacer un buen paparazzi. Y te digo, yo andaba con mi mochilita esa y pues a mí me gustaría saber cómo, cómo es la emoción de un paparazzi. El sábado tengo uno bien bueno. Ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Y me invitas? Vamos. Vamos, grabas un detrás de cámaras. Órale, va, me late. Órale, perfecto. Órale, mi lobo, me dio mucho gusto. Gracias a todos y te mando un abrazo, hermano. Mucho éxito, gracias. Órale, ¿y qué onda? ¡Aú! ¡Aú! Ahí está nuestro cuate, el lobo de Kadri Paparazzi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!